Música Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 versículo del 9 Y vamos a llegar hasta el versículo número 13 9, 13 Lo tenemos Romanos dice de la siguiente manera en su capítulo 8 versículo 9 Mas vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo No es de él Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado Mas el Espíritu vive a causa de la justicia Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús Mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su Espíritu que mora en vosotros 12 Así que hermanos Deudores somos No a la carne Para que vivamos conforme a la carne Porque si vivís conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne Viviréis Oremos al Señor Padre Gracias te damos Por la oportunidad Que nos has dado de venir a tu casa Para poder aprender más y más acerca de tu palabra En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo Amén Y amén Gloria sea dada al Señor El que no tiene el Espíritu de Cristo Tiene un problema Si es que Lo tiene Pero si no Simplemente No es de Cristo Entienda siempre esto El que no tiene el Espíritu de Cristo Simplemente No es de Cristo Usted todavía pertenece A la carne Y eso no tengo por qué preguntárselo Es que Se nota De vez en cuando Usted puede decir que va a vivir Cien días dentro de la casa de Dios Pero un día fuera de sus atrios Un día Denota Que usted no es de Él Entonces usted puede venir a la iglesia Un año Dos, tres, cuatro, cinco años Pero si un día Usted decide hacerle caso a su carne Al descanso A la vacación A darse un lujito Fuera por supuesto De los tiempos que están establecidos para dedicárselos a Él Tenemos un estilo de vida Que nos permite trabajar Estudiar Divertirnos Venir a la iglesia Dedicarnos a Él Dedicarnos a su servicio A las labores cotidianas de la casa de Dios Pero si esto usted lo acompaña Lo acompaña No Con aquellas cosas que usted va a compartir Sino que con su placer Aquellas cosas que a ustedes le generan un placer En la carne Usted simplemente No nos vamos a poner a discutir Simplemente No es de Él Y aquí viene un serio problema Porque queremos Porque queremos agradar Nuestro cuerpo Olvidándonos que nuestro cuerpo ya está muerto Esta carta O este libro Este tratado Es muy claro Es muy claro No podemos nosotros estar jugando en la casa de Dios No podemos venir a la casa de Dios y presentarnos como Panes de Dios No podemos venirnos a presentar aquí como personas que no Matan ninguna mosca O como la mosquita muerta Que se tira al piso Después de que usted le ha dado un susopapo con la mano Y usted cree que está muerta Pero a los minutos Vuelve a levantarse Usted le puede poner papel de ese donde se pegan Y yo le puedo comprobar que al siguiente día Usted quita una de ellas Quítenla con la mayor Sin dañarle Sus alitas Háganlo con pinza y como quiera Quítenla de donde está Aunque se parece que está muerta Déjela ahí Al ratito reacciona y se va Muchos cristianos así somos Parecemos mosquita muerta Pero no lo somos Tenemos unas historias No del pasado Del presente Entonces se nos ha dado De estar juzgando al hermano Nosotros Pero eso tampoco te compete a ti Es que eso hay que decírtelo a ti Que deje de estar jugando a las escondidas con Dios Porque dice aquí Más vosotros no vivís según la carne Punto Esto lo dice la palabra de Dios Más vosotros Que espera Dios de ti Que ya no vivas No lo está dando como una recomendación Sino que como un acto que ya se dio No porque usted y yo quiero que entendamos esto En el mundo hay millones de personas En Apopa hay miles de personas Casi trescientos mil habitantes De esos trescientos mil habitantes Un poco De ellos Tienen un privilegio Que no tienen los demás ¿Cuál es ese pastor? Tener a Cristo dentro de su corazón O todos los habitantes de Apopa Tienen ese privilegio No Todos los que viven en su pasaje Tienen ese privilegio No Unos pocos Unos pocos Unos pocos de la colonia Unos pocos de nuestra comunidad Tienen ese privilegio Ellos no tienen Culpa En este sentido De vivir bajo la carne Pero usted que ya tiene el Espíritu de Cristo En su corazón ¿Por qué sigue viviendo bajo la carne? Esa es la gran pregunta del millón ¿Por qué todavía quiere agradar la carne? Usted puede ir a ver las ruedas No las van a poner Pues véalas Si hay tan Usted puede ver los bailes de Apopa Si aquí los van a poner Enfrente de su casa Si ya viene septiembre ¿Ya viene qué mes? Noviembre ¿Cuándo es el día? 25 de noviembre Ya no van a venir a poner orquestas Si después viene el de San Miguel Ay déjelo Pero si usted está Viniendo a la iglesia Y a escondidas No va a venir a los de Apopa Pero va a ir a los de San Miguel Usted tiene un grave problema Porque usted cree que allá nadie lo mira Puede ser que nadie te conozca Pero no puede decir que nadie te puede estar viendo En primer lugar te miras tú mismo Y tú sabes muy bien que Cristo te mira también Que Él no participe contigo es otra cosa Porque si tú tienes el Espíritu de Cristo No puede Cristo estar en el Espíritu tuyo Que es el de la carne El gran problema del cristiano es que ya tiene el privilegio de tener a Cristo en su corazón Pero todavía vive según la carne Dice claramente Más vosotros no vivís según la carne Sino según el Espíritu Que ya no sea la carne la que te maneje Sino que sea el Espíritu Pero ¿Cuál Espíritu? Por supuesto que es el de Cristo Usted ya lo confesó Amén aquel que esté presente ahora y no lo haya recibido O aquel que algún día escuche esta predicación Y todavía no lo ha recibido Ese todavía vive bajo la carne Pero está en una lucha De tomar una decisión Una lucha Que solamente puede vencer Por medio de la ayuda de nuestro Señor Jesucristo Permitiéndole a Él tomar control en ese momento De la acción que quiere tomar Eso fue lo que todos hicimos Hubo un momento en nuestra vida Que le dijimos al Espíritu Santo Ok Entra a mi corazón Creyendo que nosotros le aceptábamos Más olvidándonos que Él nos había traído Para escuchar su palabra Por lo tanto fue Él quien te escoge Para que tú vengas a escuchar su palabra Para que tomes una decisión en tu vida De ya no seguir viviendo bajo la carne Esa carne que te tiene atado al alcohol Una carne que te tiene atado a las drogas Que te tiene atado al homosexualismo Porque es lo mismo Que te tiene atado a los problemas sexuales A la pornografía Tantas cosas Y no queremos hacer nuestra parte No queremos poner orden en la casa Nos molestamos cuando alguien Nos hace ver Algo que está incorrecto Usted puede hacer muchas cosas Que parecen buenas pero no son Es más Las hace hasta en el nombre de Jesús Pero no lo son No le digo pues que hay Un apóstol que conocí Que a la par mía Estaba explicándonos Que con los dólares ungidos Él sabe que la gente va a ser prosperada Esa nunca la había oído Yo había oído De ir a tocar el teléfono El televisor Y que mandáramos Y que poder Pero tocar un dólar Que hay costos Recomendaciones Dejen la iglesia Y mejor Hágalo por Facebook Produce más La gente deposita Cuando cree Y usted no necesita Pagar luz Pagar esto Ah que bueno Hay que empezar a decir A la gente Que está bien Que ya no venga Los días lunes Mucho culto Mucho servicio Entonces ¿En qué va a terminar El pastor al final? Viviendo bajo la carne Pues sí Porque las tardecitas Alegres Los días domingos Tú recibiste a Cristo ¿Qué demonios Vamos a andar haciendo Un día domingo Fuera de sus atrios? A menos que trabajes La tentación llega Las tentaciones Se ponen a la orden del día Las cosas Que parecen buenas No lo son A veces Invitamos a otros pastores Que tienen el privilegio De cubrirnos De estar acá De yo llamarles Y traerles No hablamos en nada Yo no sé Ni qué le dicen Hermano Lo único que tengo Cuidado Que sean pastores Que estén bien centrados En la palabra de Dios Tengo la confianza De por las pláticas Que tengo con ellos De pensar Que ellos Tienen el conocimiento Y el Espíritu Santo Dentro de su corazón Y tienen la capacidad Para poderles enseñar Algo más Que siempre va a ser Lo mismo que yo les digo Pero como soy el pastor No me hacen caso Eso es igual Que en la casa Sus hijos a usted No le hacen caso Y usted a quien los manda Te voy a mandar Hablar con el pastor Pues yo le voy a mandar A usted A mis hijos Porque a mí No me hacen caso Antes no me hacían Hoy entienden Porque ya Pues son adultas Ya pasaron Esa etapa difícil De la juventud De llevarle la contraria Al padre De llevarle la contraria A la madre No dura mucho Cuando uno lo mira Con tranquilidad Pero con mano dura Con mano fuerte Aunque no nos parezcan Las nuevas reglas Que se están poniendo Desde el gobierno central Son muy difíciles Pero tienen que ser De esa manera Para que entendamos Siempre tiene que ver Alguien que tiene que Venir a poner en orden Las cosas de la casa Y muchas veces Tú no lo quieres hacer Programas hay El mes pasado Estuve en una ciudad De una persona Nos salió al encuentro Y Pastor Ustedes vienen Desde El Salvador Si Aquí está el pastor Y ya Pidiéndole la foto Mira esta es nuestra oficina Y de que trabaja Pues hombre Damos servicio A la comunidad Ah que bueno Y que hacen Nosotros damos clases De inglés gratis Para Para el extranjero Para el emigrante Para que pueda adaptarse Que bueno Mire y ahí están Recibiendo clases Mire que bueno De gratis Pastor Nosotros le damos Todo Le ponemos el maestro Ellos solamente Tienen que demostrar Que no pueden el idioma Y que tienen que tener La voluntad De venir los días Sábado En la mañana Aprender inglés Y abrimos la puerta Y Alud 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 Hay 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 Hitler Decía Hermano No había un latino Todos eran chinitos No es mentira No había Un latino Ahí Todos eran chinitos Japoneses Quieren vivir Bajo sus Nuevas Las nuevas reglas Del lugar donde han llegado Nosotros los latinos Llegamos a un país extraño Y queremos que los demás vivan Según nuestras propias reglas Y nuestras propias costumbres Y como yo allá Tiraba la basura en la calle Pues aquí también la voy a seguir tirando Y como allá en la iglesia yo hacía lo que me daba La gana con el pastor, pues lo tengo que seguir Haciendo aquí Y respetaba A los hermanos como se mentó Porque mira Si te fijaste, yo ya le hablé fuerte Y no dijo nada, mentira La persona que está Hablándole fuerte a la otra Y no quiere Entender que es un irrespeto Está equivocada Pero los chinitos que estaban recibiendo clases Quieren vivir bajo las reglas Del nuevo lugar donde han llegado a vivir Tú ahora has venido a Cristo Tienes que empezar a vivir Bajo las reglas de Cristo Orden Templanza Dominio propio No hacer cosas Malas Aunque parezcan buenas Te van a llevar A la destrucción Mas vosotros Ya no vivís No dice No dice Ojalá ya no vivan Está dando por sentado Dios mismo cree que tú eres salvo Así te lo estoy diciendo Mira hijo Tú un día me recibiste Pues yo creo que tú ahora vives Bajo los lineamientos del espíritu que yo tengo Y cuál es el espíritu que él tiene El espíritu santo Dice aquí Si no según el espíritu Si es que Ahí estaba la clave Si es que Qué bonito Qué bonito Pero qué bonito Encontrarse Con esta frase Es como cuando usted dice Qué bonito lo que me encontré Encontrarse con una frase que te diga Si no según el espíritu Si es que el espíritu de Dios Mora en vosotros Y si no Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo No es de él Entonces simplemente El que no tiene El espíritu de Cristo Simplemente No le pertenece Usted todavía vive Desperdiciando el privilegio Que mucha gente de Apopa No tiene Porque usted tiene el privilegio De ser cristiano Usted tiene el privilegio De haber aceptado a Cristo O no Entonces si tienes el privilegio ¿Qué demonios está haciendo Viviendo bajo lo que usted quiere Y no lo que Dios ordena? Versículo 10 Pero si Cristo está en vosotros Ahora viene la diferencia Pero si Cristo está en vosotros O sea No hay una duda Ahí lo que está haciendo Es una afirmación Ustedes ya no viven Según la carne Punto Si no según el espíritu Si es que el espíritu Está dentro de ustedes Ahora Pero si Cristo está en vosotros El cuerpo en verdad Está muerto A causa del pecado Más el espíritu vive A causa de la justicia Tu espíritu Tu alma Porque ahí habla de espíritu No santo La segunda frase Se refiere Al alma que tú tienes Al espíritu de vida Que todavía respiras Por eso es que estás vivo Porque todavía Tienes un espíritu Al cual Dios le da vida Todos los días Todas las mañanas Todas las tardes Todas las horas Todos los minutos Todos los minutos Todos los segundos Dios te está dando vida Ese es el espíritu Ese espíritu Que ahora tú tienes Está enmarcado acá Cuando dice Más el espíritu Vive a causa de la justicia ¿Cuál es la justicia? Lo que Cristo vino a hacer Por ti y por mí Entonces ¿Por qué vamos A seguir viviendo Según La más grande De las dificultades Queriendo agradar Los ojos Queriendo agradar Las manos Queriendo agradar El cuerpo Queriendo agradar El oído El olfato Las sensaciones Quiero empezar A agradarlo así ¿Cómo demonios Entonces voy a meter A Cristo dentro De mi forma De vivir Nunca Simplemente Porque no soy De él Vuestro padre Es el diablo Porque mentira Sale de vosotros Dice Jesús Y esta no es una Forma ofensiva Simplemente es Aclarar Que tienes que cambiar Tu estilo de vida Tu comunión Con los demás Tu forma de actuar Con la demás gente Me dice Estábamos por entrar Ya veníamos Para El Salvador Nos dejan Siempre En el aeropuerto Y uno entra Y ya cuando Llego al counter Y ya estaba La persona delante Me llama el pastor Y me dice Abda la venga ¿Qué pasó? Le digo Dan mil cien dólares Y nos quedamos hoy Usted que dice Mil cien dólares Le dice Si nos quedamos Y nos vamos Mañana Mil cien dólares No hombre Le digo Con eso Nos compramos Dos pasajes Cada uno Ya la tenemos Hecha Y usted ¿Qué tiene Para mañana? Bueno Mañana Martes Es el día Que descanso Pero Tienen que pelar Cacao Dije Solamente Que me voy A zafar De esa Y usted ¿Qué dice? Ay yo también Me quisiera Quedarme Para descansarme Porque estos No han sacado El jugo Ahora Porque no es mentira Hermano De veras Le digo Unos recorridos Que uno pega Que es increíble Es increíble Como el tiempo Se va Y no hay descanso A veces Pero ni Veinte minutos Sin exagerarle El día Domingo Entre Solo había Un espacio Para almorzar Entre Una y veinte Y una cuarenta Solamente Son veinte minutos La tentación Estaba Y que hay que hacer Le dije a la señora Bueno Estar en lista De espera Usted váyase Como que va a entrar Si lo llegamos A necesitar Usted está En una lista Como de quince personas Y se le sale Pues le sale A usted Va pues anote A ver que sale Pues no salió nada Aquí estoy Lo que iba a salir Era enchuchado Hermano Teníamos que estar Claro No perdíamos nada Pero viviendo Según lo que ofrecen Eso no es correcto No es así Como tienes que manejar Tu vida No tiene que estar Hecha por impulso Que te aparecen En el momento Y tú Por un impulso También hasta Dejas de servir Por un impulso Te vas de la iglesia Unos cuatro o cinco días Si no es para Trabajar en la obra De Dios De una manera En la cual Todos conozcan Lo que estás haciendo Todos tienen que saber Que te mueves Bajo el Espíritu Santo Esto no es una cuestión Que lo vas a estar haciendo A escondidas Tienes que trabajarle al Señor Hoy, mañana y siempre Dice el versículo número once Si el Espíritu Y si el Espíritu De aquel Que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros Y aclara El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Vivificará También vuestros cuerpos Mortales Por su Espíritu Que more en vosotros Y si el Espíritu De aquel El Espíritu De aquel ¿Quién es aquel? Cristo El Espíritu De Cristo Que levantó De los muertos A Jesús El cuerpo de Jesús No dice Jesús El Cristo El Espíritu De aquel Nuestro Señor Ahora Nuestro Señor Nunca dejó De ser Dios Nunca Se despegó De eso Y en el momento De volver A recuperar Su divinidad Su forma De actuar Hizo que el cuerpo De Jesús Se levantara Y si Él lo hizo Con él Si el Espíritu Que mora En aquel Que es la misma persona 100% Dios 100% hombre En un momento Él se despojó De su divinidad Pero aquel Siempre estaba activo Dios siempre Está activo Para ti Para levantarte Entonces te hace un reto Si hay alguien Que pudo levantar El cuerpo De Cristo De Jesús Solamente ¿Quién es Cristo Jesús ahora? El que hizo Levantar ese cuerpo Que le dio vida ¿Cómo no te va a ayudar A ti En cualquier circunstancia De la vida? ¿Por qué entonces Estás confiando En tu carne? ¿Por qué estás confiando En que tú puedes Que tú sí Que tú vas a manejarlo Que tú vas a saber Cuando parar Que tú vas a saber Cuando ponerle fin A estas cuatro mujeres Que tengo ¿Cómo? A este estilo de vida Que estoy llevando Fuera de lo que Mi esposo conoce ¿Cuándo? De lo que mis padres Saben Los tengo totalmente Engañados Pero ellos no saben Nada de lo que yo hago ¿Cuándo vas a parar? No puedes parar Simplemente No se puede Ahí dice Claramente El único Que te puede ayudar Es Cristo Jesús Ahora El único Que paró Ese estilo de vida Que tú llevabas Es Cristo Esperemos En el nombre de Jesús De que tú Ahora Comprendas Que ya no puedes Vivir bajo La carne Pastor Pero si es que Respiro Y todavía me gusta Ver el partido De ¿Con quién jugó allá? Brasil Contra Argentina Y que te ganas Con eso Si eso Lo cambiaste Un plato De lentejas Lo cambiaste Hermano Usted cree Que es broma Usted cree Que está Bromeando Cristo Él te la lleva Contaditas En un momento De necesidad Te vas a recordar Lo que se está diciendo En un momento Cuando tú Necesites Del único Que te puede Sacar adelante Del único Que te puede Apoyar Van a estar Primero los partidos En la lista De tus peticiones Entonces usted Puede venirse A parar El próximo viernes Acá Y decir Señor Yo quiero Pelear Contra Esta situación Que no puedo Dominar No necesita Usted estar Contando Sus historias Privadas No hemos venido Aquí a destapar La olla La caja De Pandora De todos Sus secretos No, no se trata De eso Se trata De pedirle A Dios Que nos ayude En una situación Que estamos Por la cual Estamos sufriendo Que ya no aguantamos Ayer En un ratito De descanso Estaba saliendo Un programa Yo nunca Lo había visto Jamás Se llama Compulsiones O personas Que tienen Que guardan Cosas No, no se Ni como se llama Pero yo Acumuladores Compulsivos Así es Y eran Tres amigos Dos hermanos Y un amigo Que le gusta Acumular Y acumular Y acumular Y se les arruinan Las cosas Y ellos las guardan Agarran una Botella vacía Y las guardan Agarran bolsas Que ya no van a ocupar Y las guardan No botan nada Y sus casas Empiezan a llenar De chunches Y después ya no hay Ni donde caminar Pero me gustaba La expresión De un señor Que siempre Pidiéndole a Dios Para que le ayudara Señor Jesús Yo te pedí Y le dice la frase Lo ponen Y él se llena De lágrimas Y dice Yo le he pedido Cuantas veces A Jesús Que me ayude No puedo Ahí mandó Jesús los ángeles Una persona Para ayudarle Una esposa Que estaba enferma Una hermana Que le quiere ayudar Pero estaban También los demonios Los que le decían ¿Y por qué Lo vamos a hacer? Si así vivimos bien Si no le hacemos Daño a nadie Y después Viene la gente Que te va a ayudar Pero de repente Empiezas a entrar En conflictos mentales Lo hago O no lo hago Me deshago De la carne O no me deshago De la carne Sigo viviendo Bajo este Estilo de vida O no La historia Es bien triste Porque por tantos Desórdenes Su esposa Tuvo una caída Y de la caída Muere Y no logra Ver ella Que el hombre Logró su objetivo De haber limpiado Su casa La otra vivía Con un marido Desordenado Y ella bien aseada Por dentro Tenemos raíces De amargura Odio contra el prójimo Que no nos vamos a dejar Que vamos a pelear Nuestros derechos Cálmese Tranquilo No pasa nada Cuando usted vive Bajo Cristo Y no Bajo la carne Siga viviendo Bajo la carne Y los problemas Van a continuar Versículo número 12 Así que Hermanos Deudores Somos No A la carne Usted le debe A alguien Si A quien le debe A Cristo Y a la vecina Que no le ha pagado La comida Que le está llegando A pedir Y a la señora De la tienda Pobrecita Que confía En un cristiano Es que el va A la iglesia Va al tabler Ay no me le he De fiado Por favor Por favor No le he De fiado A los hijos De Dios Que no pagan No, no pagan Son los primeros En poner Las peticiones De las deudas En Cristo Jesús Y era como Me han aumentado Los intereses Pues si Pero cuando te fuiste A la playa Pues si Pero cuando pasaste El tarjetazo Cuando fuiste Al cine Imagínate Que tú eres Un joven Que está apenas Empezando a vivir Y está gastando Todo tu dinero En los centros Comerciales Muchos de ustedes Están esperando La inauguración De la plaza Mundo Para ir a gastar Lo que no tienen Yo también Ir a chotear Miren los grandes Paseos de nosotros Que nos están haciendo Los de allá De la escalón Nos están haciendo Una plaza de aquí Para no meter La chusma De aquí De aquí Allá Ay le ha de haber Dicho Alguna familiar Fíjate Que mucha gente De Apopa Viene aquí A la galería Hacerle Un centro comercial Ay si mamá Ya va Y se los hace O no O no es por eso Que lo están haciendo Para que usted Invierta su dinero Y es prosperidad Si pero es prosperidad En la carne Que nos va a servir Si nos va a servir Porque ya no vamos A ir hasta el centro A pagar Porque quiere Pagar los recibos Porque quiere Allá Y hay que sacar A los hipotes A pasear Y a sus hipotes Van a ver Un jueguito Que le van a poner Ahí bien bonito De un caballito Que solo así le hace Y usted le va a echar Un dólar Y le van a poner Unas máquinas Con unos playstation Y unos Uno No sé Un asiento Que ponen ahí Y le ponen Unos grandes lentes Que parece Que usted No sé Como que Una mosca gigante Pero usted viene Y se va a ir A poner los lentes Y usted cree Que los demás Lo están filmando Hermano Se están riendo De usted Pero queremos La carne Ahora No me confunda Esto Con salir Con su familia No me confunda Esto Con disfrutar Con ellos Con compartir Lo que ha ganado No lo confunda El problema Es vivir Bajo la carne Que la carne Sea lo primero Que de vez en cuando Venga usted A la iglesia Que allá Cuando viene Un matrimonio Vamos a aparecer Allá Cuando viene La navidad Vamos a estar aquí Cuando venga El pastor Junior Vamos a venir Cuando venga Roberto Arellana Vamos a estar acá Y cuando viene El pastor Abdalá Que lo traen Desde Palestina De Belén El hombre Bien esforzado 14 horas De viaje Para estar acá Con ustedes Nada No aparecen Los hermanos No mentira Aquí están Gracias por venir ¿Qué les pasa El lunes hermano? Que están Si están Perfectas Su familia Gloria a Dios A mí Yo quisiera Que el día lunes Deje de venir Toda la gente Porque eso me va A indicar Que toda la familia Está en victoria El día Que el día Viernes Usted ya no venga Gracias a Dios Señor Todos Están sanos Ya No es así El día Que el domingo Se ponga Solo el culto Es porque ya Todos son salvos Y no necesitan De Cristo Pero no es así Es este culto Más El día domingo Más Otro A media semana Para vivir Según El Espíritu Santo Y no Bajo El Espíritu De caña Que usted tiene Porque ese Espíritu Nos pone bien Alegro Este mismo Que le estoy diciendo De que tiene Los dólares Unido En medio De la plática Dijo Bueno A mí no me interesa Si tú te estás tomando Una cerveza Por ahí A mí que me haces No hay problema Tú vives tu vida Y no de todos modos Cristo tomaba vino Este no ha leído La Biblia Jesús nunca tomó vino Embriagante Toda la vida Tomó vino nuevo Hasta en el día De su muerte Le pusieron Un vino Con vinagre Y no solamente Identificó Por medio De su paladar Que tenía Que expulsarlo De su boca Hasta que Por equivocación Un muchacho Agarra el vino Nuevo No lo mete en vinagre Sino que le lo pone En la boca Entonces Jesús tenía Que morir Por una profecía Tomando vino Pero del vino Sin fermentar Del vino Nuevo Pero el que quiere Justificar su pecado No Si Cristo también Iba a la fiesta Y no fue una boda Pues Y en la boda Tomó vino Pues no hay problema Ah de veras Si 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 Esta lo convirtió Cuanto No deseáramos Nosotros Que tuviera Aquí Cristo Enfrente del mar Y que Todo ese mar Se convierta En cerveza Porque la gente Así es Solamente Vemos la parte Alegre Pero no Vemos la De las restricciones O de aquellas Cosas que se esperan Que tú ya no hagas Dice el versículo Número 13 Porque si Vivís Conforme a la carne Que dice Coma Y después De la coma Moriréis Mire tal vez Tiene esperanza No Ahí dice Moriréis Viva Según usted Sigamos viviendo Según Según San yo Lo que yo Quiero hacer Lo que a mí Me conviene Lo que yo Creo Lo que se Debería De hacer Es que en la iglesia Deberían De hacer Viva Según usted Mire yo me Quiero sentar Donde quiera Viva Según usted Cuando usted Cuando usted Entra A la iglesia Usted se somete O no O no Hace lo que usted Quiere Que anden Relinchando Los niños No Al menos en esta Se le lleva A una escuela Bíblica Ah pues No me Quedo Pues lo sento Mucho No me Puede Quedar Ah pues Ya me Voy O si O lo Puedo Aguantar Si la iglesia Desde sus Inicios Hubiera Permitido El ingreso De Niños Hagámoslo Según Usted Según Su carne Porque aunque Aunque no Lo crea Todas esas Actitudes Son de la Carne Queriendo Que se hagan Las cosas Según usted Según yo Lo que yo Creo Lo que a mi Me conviene Por eso Es que muchos Han perdido Hasta su vida Están viviendo Vidas miserables También Porque dice Aquí claramente Porque si Vivís Conforme a la Carne Moriréis Pero nos da Una salida Más Y por el Espíritu Hacéis Morir Las obras De la Carne Más Y por el Espíritu De Cristo Ahí ya le pone Una E Mayúscula Más Y por el Espíritu De Dios Más Y por el Espíritu Santo Hacéis Morir Las obras De la Carne Es decir Todo aquello Que yo Antes Creía Que era Para mi Beneficio Y yo lo Pongo Aparte Y digo Esto no me Conviene Esto ya No lo voy A volver A hacer Entonces Viviréis Si no Estás Condenado A la Muerte Y quien Te puede Liberar De la Muerte Cristo Jesús Hay Solución Para todo Hay solución Hermano Menos Para los Que mueran Según la Carne Entonces Entonces ¿Cómo Es posible Y hago Esta Última Reflexión ¿Cómo Es posible Que teniendo El Espíritu Santo Y tengamos El privilegio Que no Lo tienen Todos los Del pasaje Donde nosotros Vivimos Que no Lo tienen Todos los Habitantes De Apopa Que no Lo tienen Todos los Habitantes Del Salvador Ni de todo El mundo Entero Sino Que es Algo Exclusivo Que Dios Ha compartido Con nosotros ¿Cómo Es posible Que pongamos Aparte A Cristo Para vivir Según la Carne La respuesta Es clara Si tú Vives así No eres De él O quiere Que se la ponga Disfrazadita Tal vez Hermano Tal vez Usted puede Vivir Cuando usted Quiera darse Un gustito De ese Pues no pasa Nada Una vez al año No hace daño Mire que bonito Dicho el de Satanás Una vez al año No hace daño Échese una copita Póngase bien A serindanga Una vieja al año No hace daño Un chamacón De esos al año Tampoco hace daño Tipo Chayán Amén Porque Chayán Está Enterito Hermano O no El cipote Se ve bien Pero es de otra No le pertenece Que la lucha Vía Hermano Si ya no está Hermano Que la rocola Aquí la anda Que las cervezas Aquí las anda No viva Según ellas No viva Según el alcohol Viva Según Cristo Y yo le aseguro Según lo que dice La palabra Que viviréis Y después de muerto Viviréis Y si no Moriréis Démele un fuerte Aplauso al Señor Déselo bien Dios está con nosotros Nos ha traído Una buena palabra Para el día de hoy Salud Aplausos Sada ¡Gracias!